Las infidencias del tremendo, carrete, que reunió a Viñuela, Fabrizio, Rosemar y otras figuras emblemáticas de Mecano, durante tantos años trabajamos juntos y nunca hice un asado. Era cagao, lo reconozco abiertamente, era mano de guagua. Así reconoció, finalmente, José Miguel Viñuela, la fama que se ganó en los tiempos en que conducía Mecano, el recordado programa juvenil. El conductor contó en el matinal de Mega que hizo un asado con un grupo importante de ex figuras del espacio que emitía Mega. En mucho gusto confidenció el trasnoche del carrete, José Miguel Viñuela, tuve una junta de ex Mecano, cáchate esa, de los cuarenta y tantos deben haber llegado 20. Cáchate que maluco llegó de colina 2 con permiso notarial, risas, Carla Constant, que es tonto, Lucho Jara, hubo gente que vino del parque del recuerdo, Viñuela, sí, Cata Edwards, ¿cómo están las mujeres? Viñuela, las mujeres están estupendas, la Ruth Gamarra, Rosemar y, Flaviana, Vivi. Lo hice en mi casa, empecé a preparar las cosas tempranito, asado con todo, Pablete, productor ejecutivo de mucho gusto, habría estado feliz. Entrañas punta picana, lomo vetado, me tiré con todo. Estaba cago de frío, no me di las consecuencias de que lo hice afuera. Llegó el filete, pero llegó más tarde y de primer corte, papá, Carla Constant, y tú le dices a tu mujer, mi amor, voy a hacer una junta en mi casa, Viñuela, sí, es que si no, no me habrían dejado ir, con tant, con unos amiguitos de Mecano. ¿Cuántos te tiene que haber preguntado la Constanza, Viñuela? Fueron como 17. Y mi señora salió con unas amigas y llegó como a las 23 horas, temprano, nunca llega tan temprano. Nosotros estábamos en llamas, po viejo, ya cantando el galeón español, Lupita, arriba de las mesas, Jara, fue Karen Paola, Viñuela, Karen Paola no fue porque está trabajando en otro canal. Llegó Vivi, llegó Flaviana, llegó Fabrizio, mi nana, la nene, que todo el mundo la conoce. Mi nana se derraide por Fabrizio, yo le voy a llevar las ensaladas, llegaba cada 5 minutos. Nene, estamos bien, Fabrizio le trajo chocolates, la nene en llamas. Yo partí haciendo el asado, adivinen quién terminó haciendo el asado, Fabrizio, y por supuesto que las tallas eran, tira tu longaniza, porque todos pusimos algo. A las 12 de la noche, todos curaos, Lucho, Jara, ¿a qué hora terminó? Viñuela, 3 de la mañana, los tuve que echar. Llega mi señora a las 23, todos saltando y ella llega así, hola buenas noches, todo bien, un gusto conocerlos a todos, Constant, y se fue. Viñuela, yo le digo, mi amor te vas a ir a acostar, Jara, fue cero empatía con el proyecto, Viñuela, no cuentes todo, ahí papito, tenemos que cerrar, Constant, porque no le dijiste que se quedara, Viñuela, le dije, mi amor quédate. Mi señora se va para adentro y desaparece Rosemarí, Jara, ¿por qué? Viñuela, no sé, desapareció Rosemarí, a los 40 minutos ya estaba arriba de la pelota, Jara, sanguchito de palta, Viñuela, no, arriba de la pelota pasándolo bien. De repente desaparece Rosemarí, Rosemarí arriba de la cama instalada con mi señora conversando, todos conversando, Alejandro, Maluco, Rigeo, Sergio, armaron un lote acordándose de todas las anécdotas. Por ejemplo, Hotel Nilagüe en Viña, cuando hacíamos el programa en Viña. Alex Hernández ponía cámaras en los pasillos para que no saliéramos de las piezas, era un reality, te lo juro por Dios, contaban como se las ingeniaban para llegar, Alejandro contaba que llegaba a las 6 de la mañana, gateando, el video acá. ¡Gracias!